este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo de cuatro que por tirarse las puertas arriba para poder salir al techo pero podemos ampliar ya un poquito la casa nos damos una huertecica de farmeo y terminamos es que hay que hacerlo, hay que hacerlo venga vámonos si queréis estar sabéis que tengo el c4 y el pepona tirada no? los dos tengo el explosivo ya y todo el explosivo ya lo tienes? si que si quemamos ahora un poquito podemos reidar si que quemamos ahora un poquito podemos reidar uy lleno ya y el club tambien vamos a vaciar si pues vamos dejamos y otra vuelta eh hemos aprovechado los test bien si que me gustaría levantar la casa ahora del tiro y la levanto la hago 4x4 y ya esta no? si que es lo suyo? esto es una mierda de base a la hora de de reidear la AC pero bueno es que me da igual una base pv pera tío tiramos tanques? eh? necesito balas de que me das el arma? de que? por no matar a alguien desarmado? de AK yo lo tengo de pipa de sobra no puedo hacer palos de AK? no, ademas me falta que cuanto pepo era tanque 9 no? si si hay polvo ahi he visto mil y pico donde? pues ya lo recuerdo hay un pepo hecho ya vale pues tengo 8 2 pepos cargados ahi pues ya esta 9 llevo 3, 6, 9, 10 pepos no hay por ahi un bolt que este nuevo tío porque no tengo cura voy pelado de cura una jeringa y no hay low? pues nada lo tiramos como podamos me cura venda esta aqui eh que? tengo miedo tengo miedo tengo miedo tiene el sonido mas bugueado tío que te ríes tu? no le he dado ya esta ya esta ya esta ya se esta quedando aqui de la mierda tío racio no le he dado cabeza uuuh 5 no se si me da eh no lo tiras eh me esta hinchando eh me cago en la puta tío que me he caido que viene que viene que viene que viene tu lo baiteo primo que se esta yendo por atrás borrino que queda uno que tirarle eh que viene 8, láser, explosivo. Ah, ah, ah. Vamos a reciclar los pepos de fuego, Sara. Venid, venid para acá vosotros. Disparan con silenciador. Me ha escondido y creo que está por 160 por ahí. Ha matado al AK. Son ellos, son ellos, los mismos son. Uno de blanco, un Hashi y el blanco. Enfrente me ha visto, bro. Lol, tío, ¿cómo está mirando para acá? ¿Quién queda vivo? Pues tú. No, hay alguien vivo, el Jaime, eh. Está uno dentro de ese almacentor. Vale, aguanta. ¿Solo hay uno o qué? No sé, este dice que ha visto a tres. Tiene que faltar uno de blanco también. Sí, he visto a tres. Uno de verde, uno de blanco y un Hashi. El de verde está muerto. El AK. Ese iba para acá. ¿Dónde está muerto? Arriba. Donde tienes que meterte por dentro. Donde está el otro Pau. ¿Sí? Pues voy con Pepo. ¿Me guste aquí? Sí. Sí. Fíjate. De... Pequeñas, ¿no? Yo hago el semi, pero... Dame info. Lo de más, si quieres. Si te descargo algún arma por ahí. Tengo 20. No, yo te hago más. No lo ve. Me voy a meter ahora para abajo, ¿vale? Vamos. Fuerto. ¿Qué está haciendo? Vamos. ¿Han matado, Tore? Sí. Vale. Tengo aquí a uno. Vaya, vaya doble. Mucha me ha pegado. ¿No está? No, no. Me ha atado. Pero está por fuera del muro. ¿Podéis venir, chavales, vosotros? Ajá. Ahí va. ¿Por qué parte el muro? Por ahí. Vaya mocha me ha pegado, bro. Vaya mocha me ha pegado. Bro, si es que sabe dónde estoy. Pa' este lado. ¿Te ha visto a ti que te ibas pa' ahí y se va pa' aquel lado? ¿Dónde estás? Yo estoy por... Muerto, muerto. Vale, lo he visto morir, sí. ¿Pero cómo eres tan listo, tío? Te estamos jordeando ya que picaras por arriba ahora. ¿Son ellos? Pero, tío. ¿Estás bien, Jaime? Yo sí, vámonos. Vámonos, aquí hay un cuerpo. A lo mejor no lo han looteado. Estaba con ropa y todo. ¿No? ¿Aquí está arraso? Ah, ahora está aquí. El cuerpo es clove, bro. Ten cuidado. Y es que es faltar de blanco. Ya te lo digo yo. Ya, ya lo sé que es faltar de blanco. Qué susto. ¿Está looteado? Sí. ¿Y largo? No. No. Esa casa de mierda. Tenía de todo loco. ¿No había más nada? No ocurre nada. Está todo aquí. Pero, claro, estoy viéndola. Ya, no puedo loco. Ah, ahí está. ¿Y entonces? ¿Te tiro aquí? Te tiro aquí. ¡Hala! Mira, mira la escala que lleva. Y... Y 400 de fertilizante, loco Tarjetita roja, me la llevo No estoy ¿Qué habéis reideado? Aquí el gorrino se ha encontrado en una casa 2000 descrito Quítate la hoja, gorrino Cógelo todo, cógelo todo Llevo lleno Sí, sí, yo llevo una roja Oye, los 400 de fertilizante, esto se vende caro, ¿no? Sí, por chatarra Vale, hemos dicho que nos vamos A la petrolera Y está pasando el cargolet Pero el cargo Conta el cargo A lo mejor no se lo están haciendo Vale, en el cargo sí hay gente Porque han cogido caja Y la Petro han pedido los bots Me la voy a jugar, ¿eh? ¿Y cómo se han ido? Ah, es mini, ¿no? No, la caja está activa Mini Se van a llevar mi mini Segurísimo Mi mini de momento no se la han llevado, ¿no? Yo lo que fuera hecho de él Es esperarme en mi mini Es lo que yo haría Me huele a chamusqui, ¿eh? Me huele a que me voy a comer una mocha Nada más arrancada, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Ah Fuck that Bro Este tío se ha tirado al agua Ese tío ha escuchado llegar mini Y se ha tirado al agua Dispare y te metes para dentro Te han matado Hay un puto 10 ahí No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viven ahí o qué? Toda la pinta tiene La Petro ya está hecha, ir a la pequeña Que asco darle leer El compis ha muerto porque no ha entrado Ah, mira Hay un coche ahí O algo, tío Qué pena Voy a tener que bajar por cura, eh Hostia, qué bueno Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo video Te salió ¡Abrantad del próximo video! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! No se ha debatido! Solo voy a matarlo a todos Se lo aseguro Al más duro